El vello facial es un problema para mujeres de todas las edades y quitarlo es doloroso. Pero hoy llegó Flawless. El nuevo estándar dorado en removedores de vello facial, Flawless, es discreto. Parece un lápiz labial. Un lápiz labial muy elegante. Pero por dentro, fina ingeniería alemana. Tecnología que remueve el vello al instante, sin dolor y con precisión microscópica. Solo unos segundos y le doy tratamiento a toda mi cara. Suave y seguro al tacto. Es hipoalergénico. Suave en todos los tonos y tipos de piel. Flawless es la forma rápida, fácil y sin dolor de quitar del vello facial indeseado. Puedo tener el mismo resultado de la cera, pero sin dolor y sin irritación. Su luz incorporada hace que sea fácil ver y quitar todos los vellos en el labio superior, mejillas o barbilla. Sin quemaduras ni irritación. Solo una piel suave. Es como mi pequeño secreto. Flawless es el otro lápiz labial sin el cual no podrás vivir.